Oiga vecino, ya hemos entregado 160 tramos viales con una inversión de más de 6 mil millones. Y ahora vamos a arreglar Castilla, calle 13 entre 79C y 79A, transversal 78 entre calles 9A y 10. Además, la gotiliza, carrera 74 entre 43 y 42 Sur, calle 43 Sur entre 74 y 74A. Alcaldía Local de Querida, Bogotá Positiva, Gobierno de la Ciudad.